Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video, mis hermosuras, ya los he extrañado un montón de verdad que hemos estado perdidas por acá, pero ya estamos regresando, retomando esta vez con mucho más juicio mis amores, Nicole me estaba pidiendo muchísimo por muchísimo que le hiciera el peinado del corazón pero como ella tiene el cabello poquito y muy corto, no le puedo hacer el tradicional corazón que va como desde por acá hasta la parte de atrás, porque su cabellito no llega hasta acá atrás para realizarse así que decidí hacerle otro tipo de corazón, algo diferente, pero que no deje de ser un corazón y es este, es un corazón de medio lado y vean lo lindo que se ve, se lo inicié desde acá pero hacia un lado y le queda la forma exacta con dos trencitas y la verdad es que forma súper lindo apenas para nuestras chiquis con poquito cabello, entonces si ustedes quieren aprender cómo se hace, que se ven a ver el video vamos a iniciar haciendo una división en forma de corazón, yo le inicié en este lado, primero hacia este lado y luego de acá hacia la coronilla, terminando a este lado como pueden ver el restante de cabello lo sujeté en una colita y ahora vamos a empezar a peinar este lo que voy a hacer es dividir este corazón a la mitad de esta línea hacia abajo listo, una vez hecha la división de cabello, partimos a la mitad del corazón voy a empezar a peinar esta parte, esta la sujeté con un cauchito para que no me estorbe voy a empezar a realizar una trenza de tres gadejos, voy a dividir una partecita del cabello en tres partes iguales, voy a empezar a pasar la de un lado al centro, la del otro lado al centro la de un lado al centro y le voy a empezar a agregar cabello de los dos laditos del lado de frente y del lado de atrás, entonces agrego a este, acomodo el cabello, cruzo, agrego de este lado, vengo con mucho cuidado, cruzo del frente y agrego una parte pequeña del cabello cruzo del otro lado, le agrego otra parte pequeña del cabello, salgo de este lado, agrego una parte pequeña del cabello acomodo ahora del otro lado, paso del frente, agrego una parte de cabello, paso del otro lado y sigo agregando cabello hasta llegar a la parte de abajo del lado de la orejita listo chicas, acá yo ya le terminé, le hice hasta acá me llegó el cabello y esta partecita le tejí un poquito más la trenza sin agregar cabellito, acá se le salen unos cabellos chiquititos como pueden ver pero pues no pasa nada ahora voy a hacer exactamente lo mismo de este lado, voy a soltar este cauchito que le había puesto anterior voy a tomar una parte de cabello y voy a empezar a tejer una trenza de tres cabos exactamente igual a la que hicimos en la parte de adelante trois básicamente yo estoy en Una vez lleguemos acá a la parte final Vean ustedes que bonito va quedando Tejo un poquito más Y las junto acá las dos Y lo que hago es sujetar con un cauchito Y listo mis amores Acá ya a este lado le junté las dos Y vean, ya nos quedó un corazón Como pueden ver Con trencitas Como les digo, este peinado es uno de los favoritos de Nicole Porque Nicole adora que yo le haga el peinado del corazón Vean, acá les puse un moñito como para adornar Nicole le encanta el peinado del corazón con trencitas Pero el tradicional no se lo puedo realizar El que va como así Porque su cabellito no le da para llegar hasta la parte de atrás Entonces no le queda Entonces yo lo que hago es realizarle este tipo de corazón Y a ella le encanta Y bueno mis amores, espero les haya gustado este video Si es así no olviden darle manito arriba No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ni uno de nuestros videos Comparte con tus amigas Déjanos en los comentarios que a veces les gustaría que subiéramos Y no siendo más nos despedimos por el video de hoy Nos vemos en un próximo video Chao, chao Mis amores, espero les haya gustado el video Si es así no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos en un próximo video Chao, chao